Nancy Gómez, la Ministerio Público que fue suspendida de la Fiscalía General del Estado tras denunciar presuntos actos de corrupción, señaló que su caso ha sido desestimado por las autoridades procuradoras de justicia. Indicó que al momento no percibe salario alguno pues está bajo investigación por supuestos actos desleales, toda vez que ella dijo negarse a alterar una carpeta de investigación como se le ordenó por su entonces jefe directo. Lo único que en ese entonces yo pedía era que se hicieran las cosas de manera correcta y fue lo que yo le expresé, que yo de esa manera no iba a trabajar. El hecho de denunciarlo fue porque la presión a la que yo fui sometida y al hecho de que a mí, a posterior a decirle que no, a mí se me corre mi lugar de mi trabajo, me dicen que yo ya no puedo laborar. Entonces es que yo inicio la búsqueda con el fiscal estatal para poder hablar con él a efecto de que él tratara o cesara el acoso y me cambiara de área. Situación que tampoco se me permitió hablar con él. Yo estuve alrededor de días, tres, dos horas aproximadamente ahí, se puede decir plantoneándolo, a efecto de que me escuchara y me cambiara de área. Y no fue así. Dijo que al momento no puede ejercer como abogada pues es ministerio público y lo tiene prohibido, pero tampoco cobra por su oficio pues está sujeta a una investigación, por lo cual ella y su menor hija quedaron en estado de indefensión. Por ello, en el marco de las muchas manifestaciones a favor de los derechos de la mujer e incluso del paro nacional anunciado para el mes de marzo, esta mujer y madre de familia hizo un llamado al gobernador Enrique Alfaro y a los demás políticos que han anunciado que se unirán a la marcha para que tomen su caso en serio, pues resaltó que pese a que el lema de estas manifestaciones es ni una menos, ella es una más, dijo, en los casos de violencia no solo física, sino también institucional. Soy una más de esa estadística de violencia de género aquí en Jalisco. Con las imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Rafael Hernández.